A propósito de esto, ¿qué estrategia tienes para que la deuda estatal no sea un obstáculo para este desarrollo que queremos para Coahuila? Bueno, la deuda estatal es un compromiso, es un compromiso financiero que tiene el Estado y que tenemos que soltear ese compromiso financiero. Lo que hemos estado planteando nosotros es la creación de un Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera, que en entrada en ese consejo pueda estar integrado por expertos en finanzas, coahuilenses expertas y expertos en finanzas, como prestigio a nuestra comunidad y que ahí se tope las decisiones del compromiso financiero de la deuda. Si se renegocía, si no se renegocía. ¿Con quién se renegocía en caso de que se acceda? Si hay abono a capital, abono a intereses. Entonces, por un lado, hay que decidir lo mejor para Coahuila en torno a este compromiso financiero y lo vamos a hacer juntos, sociedad, IP y gobierno. Pero también este consejo nos puede ayudar para crear esquemas de viabilidad financiera, que no nos mermen en el flujo, que no nos mermen en la parte de la deuda, que no se adquiera más deuda y que nos den viabilidad para poder construir las grandes obras o desarrollar grandes proyectos de educación, de salud, de deporte. ¡Gracias!